Huracanes del Norte Porra joven que he perdido, no crean que ando conquistando Estoy como yo quería, sigo el codo levantando Que no sirvan más cerveza, que ya se está terminando Las mujeres dan caricias, la cerveza da valor Los ojos de mi morena, me alegran el corazón Por eso vine a buscarla, para calmar mi dolor Por donde yo me paseo, mucha gente me conoce No saco leños del tercio, yo pago lo que se tome No me asustan las pulebras, ni los fantasmas de noche Dicen que yo soy maldito, pero de eso no hagan caso Valiente cuando se ocupa, más bien soy enamorado Cuando miro una pollita, de Gavilán me disfrazo Las mujeres dan caricias, la cerveza da valor Los ojos de mi morena, me alegran el corazón Por eso vine a buscarla, para calmar mi dolor Por eso vine a buscarla, para calmar mi dolor Por eso vine a buscarla, para calmar mi dolor Por eso vine a buscarla, para calmar mi dolor Por eso vine a buscarla, para calmar mi dolor